Resonó la afirmación contundente de la Fiscalía del País Más Poderoso del Mundo. Son una amenaza. Las palabras se deslizaron como afiladas cuchillas a través de un comunicado oficial, dejando al descubierto un secreto a voces. Greenpeace, una entidad que opera en la oscuridad, tras su fachada de ONG, demostrando trabajar para sus propios intereses. Y es que no son pocos los testimonios que demuestran que el ambiente es lo de menos para la ONG, que invierte más en marketing y en sí misma que en la salvación del planeta, congraciándose con sus multimillonarios donantes a través de los ataques constantes en contra de Moscú y su líder. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La verdadera naturaleza comienza a desgarrarse. Las ONGs se han convertido en organizaciones intocables. A través de su coletilla, sin ánimo de lucro, se ganan la admiración y el respeto de algunos, especialmente los menos informados. ¿Cuál es el verdadero propósito detrás de las acciones de Greenpeace? Ciertamente existen personas que entregan parte de su vida a luchar por un mundo mejor, y eso se agradece. Sin embargo, donde se crea una buena idea, también se crea el vicio, y estas organizaciones no están excluidas de tal afirmación, por lo que la categoría no las convierte automáticamente en inmaculadas y puras de corazón. ¡Aterricemos! En este contexto, la más reciente noticia nos lleva al gobierno de la Federación Rusa, quien el pasado 19 de mayo emitió un comunicado que expresa el agotamiento frente a las acciones reiteradas de una de las ONGs más reconocida del ORBE. Las actividades de la Fundación Greenpeace representan una amenaza para los cimientos del orden constitucional y la seguridad de la Federación Rusa, así se lee en el documento emanado por la Fiscalía del País Euroasiático. No es un tema de focas y derrames de petróleo. Lo que en realidad se plantea es que Greenpeace, detrás de su fachada de ecologista, protege intereses económicos y políticos en la región, y esto, en medio de las miles de sanciones que se han impuesto al país eslavo y la campaña de desprestigio en su contra es inaceptable. También se le acusan de obstruir la implementación de programas estatales rusos mediante la organización de campañas de información y acciones públicas masivas que no están coordinadas con las autoridades. La razón, tratar de exponer a los cuerpos de seguridad del Estado como entes represoras cuando actúan frente a manifestaciones no permisadas, algo que puede verse comúnmente en cualquier país europeo o incluso en el imperio, sin que esto lo confronte necesariamente con la opinión pública. Además, según el texto, la organización busca detener la implementación de proyectos de infraestructura y energía beneficiosos para el país, según quedó plasmado en el comunicado, pretendiendo que se realicen cambios en la legislación que afectarían seriamente los intereses de la sociedad rusa en general. La organización, igualmente, alega el gobierno ruso, financia la labor de las organizaciones rusas reconocidas como agentes extranjeros, lo que implica que pretendan aprovecharse de su condición de ONG para realizar actividades pro-occidente que no son propias de una organización que solo busca proteger al medio ambiente. Pero si hablamos de hipocresía, podríamos preguntarnos qué intereses puede tener Greenpeace en relación al conflicto que se desencadenó en Europa del Este por el abuso que comete Kiev en contra de las recién creadas repúblicas rusófonas al oriente de Ucrania. Desde el comienzo de la Operación Militar Especial de Rusia para desmilitarizar y acabar con el totalitarismo en Ucrania, los activistas de Greenpeace se dedican a la propaganda antirrusa. Así lo expresa el portal gubernamental, que se encargó de dar a conocer la noticia. La falta de equilibrio se evidenció con su constante exigencia de un mayor aislamiento económico de Moscú y el recrudecimiento de las sanciones, comentó la Fiscalía, cuando pudieron haberse centrado en denuncias concretas de problemas ambientales que tanto Rusia como Ucrania pudieron haber causado. Greenpeace condena la invasión que está llevando a cabo el gobierno ruso en Ucrania y exhorta a su presidente a que retire inmediatamente sus tropas y cese las operaciones militares. Esto se pudo leer en el portal de la Organización Ecologista a tan solo una semana del comienzo de la incursión. También en ese momento, de manera muy específica, mientras la ONG llamaba a lograr un final feliz para Ucrania, era bastante específica al pedir el aumento de las sanciones en contra de los grandes oligarcas de los combustibles fósiles, que son, según lo indicó entonces, quienes se benefician del sistema y la conflagración. Lo que es cierto es que no se escuchó la voz del grupo internacional cuando Kiev tenía acorralados a sus coterráneos de Ucrania del Este que se opusieron al golpe de Estado del 2014, ni a los bombardeos que se vinieron haciendo en ocho años de asedio en contra de población civil. En este sentido, innumerables artículos en los que Greenpeace se cuadra sin pudor ni vergüenza con Ucrania, denunciando posibles problemas ecológicos provocados por Rusia en medio del conflicto que asciende a una bien abultada suma que le caería como anillo al dedo a Zelensky y su gente, mientras que las amenazas a la planta nuclear de Zaporoshe son adjudicadas solo a Moscú. Sin duda, Greenpeace es alimentada por ambiciones y codicia. Indeseables. Es la palabra que utiliza el gigante eslavo para describir a esta ONG. Sin embargo, de esta organización cada vez se dice mucho más que eso. Con tan solo rascar la superficie de su bolsa de dinero, y sus intereses protegidos. Si piensas en esta decisión, resulta que no es deseable proteger la naturaleza en Rusia. ¿Qué es deseable? Con esta pregunta, comienza la respuesta de la reina de las ONG, agregando que probablemente para el gobierno ruso, lo deseable sea organizar derrames de petróleo, verter desechos tóxicos en cuerpos de agua limpia, y cosas por el estilo. Sin embargo, mientras en su portal aclaran que no aceptan financiamiento gubernamental ni de empresas, la realidad es que aceptan mucho dinero desde arcas más jugosas, como la Fundación Rockefeller, la Marisla Foundation, y la Turner Foundation Incorporated, según un estudio realizado por Adrián Monroy en la Universidad de León. No hace falta decir que la poderosísima familia Rockefeller fundó la Standard Oil en 1870, la cual, por orden de la justicia, tuvo que dividirse para evitar el monopolio, y de ahí nacen, entre otras, la ExxonMobil y la Chevron Corporation, además de ser dueños del banco de inversión JP Morgan Chase. Por otro lado, se encuentran la Marisla Foundation, fundada por la poderosa familia Getty, de la petrolera Getty Oil, y la Turner Foundation, que gestionan cadenas como Warner Bros., New Line, Cinema, TNT y CNN, que suelen ser las más entusiastas en dar las primicias de las actividades de las ONG. Por su parte, Greenpeace tiene numerosos detractores por no considerar las consecuencias de sus acciones, como en el caso del arroz dorado, el cual buscaba aumentar la cantidad de vitamina A en infantes que sufrían desnutrición y ceguera en el continente africano. Sin embargo, esta iniciativa fue totalmente bloqueada por el origen genéticamente modificado del alimento. Probablemente, hacer cualquier movimiento en contra de las ONGs que ayudan, pero no tanto como dicen, es lo más complicado, pues, siempre podrán sacar cuántos delfines han sobrevivido gracias a sus acciones, cuando se les señale de tener intereses bajo la alfombra, o como lo aseguró el youtuber Mauricio Schwarz. El objetivo primordial de las ONGs es la defensa de las ONGs, el salario de sus directivos y sus cuantiosos ingresos. No todas, pero sí algunas. Y esta es la razón por la que esta organización gasta gran parte de su dinero en publicidad y marketing, mientras llaman a bloquear a países como si esta fuera su verdadera función. Mucha forma y poco fondo. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande en la descripción, m. downloaded, en la descripción, no deseos nos quedan en el lojal.